Hay recomposición en el rearme para el equipo Curepecha, servicio buscando la altura, el trego, el rebate, que bonito suena! Gool! Gool, 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 golazo! Una volea espectacular, una volea de otro... Edson Rivera, trazo al área, bien en defensa de Alba, rechazó, balazo de zurdo de Mora, desvía a Felipe López, a tiro de esquina en un gran lance! Atajadón de Pipe, que gran desviada, otra vez Víctor Guajardo que ingresó hace algunos minutos, que ha tenido participación activa en situaciones de ataque. Qué buen balón, de tres dedos, que tocaba Cobian, aquí vienen los Pumas, buscando el empate! ¡Gol! 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 ¡Gol de los Pumas! ¡Goles que no haces! ¡Goles que te hacen! Cantado vale doble, ¿no Alex? Hemos dicho, ¿no? Pumas tuvo para irse abajo, 4-0, Marco García. ¡Vamos, ahora sí! Ahí, atención con esta, viene Rayados, el disparo abajo y el portero! Sí, pero muy buena atajada aquí de Santiago Ramírez. Y vemos aquí cómo se termina dando la vuelta el jugador de Rayados. Era complicado, ¿eh? Era complicada la atajada. Y era otra vez del dorsal número 19. Y cuenta todavía el rebote, abriendo la cancha por secundaria derecha. Pareció un silbatazo, viene el servicio, el corazón de Daria, remate con la cabeza. ¡Gol! ¡Gol de los Nunes Negros! Servicio precioso y preciso. Y aparece José de Jesús González, el Tepa. Con un certero remate con la cabeza. Se escuchó un silbatazo y es lo que reclama la gente de Tepatitlán. No sé si se quedaron parados, quedaron a la expectativa de saber si había sido el árbitro. El hecho es de que... Recuerde que se le dan lectura a todos los comentarios. Acá, él acosta el disparo. Otra vez. Pelota desviada y el vuelo de Edson Reséndez. Que escupe con la mano derecha la redonda. Vergara que se lamenta. Le pega bonito, ¿eh? Sí, ahora diremos si efectivamente se concretó el cambio. Tiro de Guajardo, adentro. ¡Gol! ¡De los Alteños de Tepa! Minuto 70, golazo de Guajardo. Ya va ganando el Tepatitlán. Dos a uno a Leones Negros. Espectacular ejecución al poste del guardamete. En ese sentido habría que darle cierta responsabilidad. Sí. Cuidado, ya lo digo. Aquí la pelota en el área. Se la robó su compañero. Me devuelta. Disparo. En el contrarremate. Tiro fuera. Al menos el de la honra no llegó. No la guarda Guajardo. Dilan se quedó con la gran posibilidad. De 20 años. No estoy en contra de que vengan los extranjeros. No, no, no. También se pueden desarrollar algunos jóvenes. Cuidado. En esta, Alisson, el manotazo. El manotazo para evitar problemas. Pero si el... Mensaje también para que pongan bar, ¿no? Mensajito a la liga. Allá va el disparo. Gol. Golazo. De nada. ¿Dónde la puso? En la esquina. Se acomodó. Le dio un disparo. Y después la potencia. Aquí qué error. Tremendo. La recupera Tapatío. Tiro. En el fondo Ramírez. Pero esa pelota. Esa pelota no tenía como destino la portería de Venados. Qué jugada ha desaprovechado.